Y bueno, vamos a empezar con estos primeros dos ítems. Puse los dos porque los dos son de la misma marca, es Yelangu. Este, como les dije, el video no es esponsoreado por ellos, pero ellos fueron muy amables en mandarme estos, estos gears sin costo. Así que, gracias chicos. Este es el Light Server Wolf, que es un Dolly automático. Y esta es la Yelangu RGB 135, que es una luz portátil. Entonces, vamos a ver más o menos qué tienen. Voy a empezar con la luz. Voy a poner esto de un poquito aparte. La luz trae, pues, aquí está la luz, perfecta, ok. Un acrílico Frost, igual pueden ver los LED. Trae un Cold Shoe Mount, que es este que está acá, acá vamos a verlo. Y trae los cables para cargarla. Esto me parece nice, es una tontería, pero la verdad me parece muy cool. Y es que ella tiene un puerto USB-C, entonces ella trae el USB-C a USB-A. Y trae el adaptador para hembra de USB-A a USB-C. De manera que, cuando lo conectas, queda un cable USB-C a USB-C. Digamos que es una manera de poder proyectarse en el tiempo. No necesitas, ya cuando todo sea USB-C, pues, va a tener el cable. La luz, cuando la encendemos, tiene tres maneras. La primera es simplemente la iluminación, que podemos cambiarle los grados Kelvin y ser más warm o más cold. Va de 8500 a 2500 grados Kelvin. Y lo otro que tiene es el set para poner la intensidad. Ese es el primer modo, que es el CCT. Luego tenemos el modo de HSI o el HSL, que es Hue, Saturation and Brightness. Y básicamente en el Hue pueden darle vuelta y bajando, van a tener todos los colores. Voy a dejar un poco la intensidad aquí para que se pueda ver bien en cámara. Y pueden tener toda la vuelta de la rosa de colores para poner el color que ustedes deseen. Y luego la saturación, que es básicamente, va del color puro a blanco. Y por último, bueno, por último no, también tiene el RGB, que es básicamente como el anterior, pero en vez de manejarlo por Hue, se maneja por los colores RGB. Ahí ustedes ponen la cantidad de colores y tienen una mezcla específica de color luz que quieran sacar. Y por último, tienen algo muy cool, que es las escenas. Esta parte ustedes pueden poner la escena que quieran, ese es el Lighting. Pero hay una que a mí me gusta mucho, Fall Bulb. Voy a poner aquí el Fall Bulb. Y el Fall Bulb lo que hace es como el efecto de una bombilla defectuosa. Y siempre me he imaginado hacer la película de terror y colocar este efecto, sería super cool. Normalmente se hace en postproducción, pero es tan nice tener este tipo de escenas o de opciones en una luz. La mayoría las trae. Ok, hablemos de las características que más me gustan de esta luz. Primero, la luz es bastante fuerte, bastante luminosa. Segundo, la batería dura bastante bien. Alrededor de una hora me ha durado a mí, un poquito menos. Pero la puedes conectar tranquilamente al USB-C. Y la conectas a un power bank. Se calienta un poco, pero me ha funcionado bien. Yo sé que probablemente hayan muchos puritanos de la batería y de la tecnología que me digan que eso es dañar la batería. Pero cuando estaba en una producción, en un shoot and go, necesitaba hacerlo y la luz respondió muy bien. Lo otro que me gusta de esta luz es que tiene muchos programas para yo poner exactamente lo que quiero. Y como les dije, el tema de las escenas me parece super nice. Ok, el aspecto que no me gusta tanto de ella es que no tiene conectividad. Es una luz que resuelve mucho, que está en budget, cuesta $49.99. Pero a mí me gustaría que tuviese de repente, por un poco más de inversión, pues la conectividad para poder controlar la luz desde una aplicación y poder conectarla con otras. Por ejemplo, tenemos la Aperture, que nos permite conectarnos con una aplicación de teléfono y permite conectar 100 unidades de este y poder controlarlas todas a la vez, lo cual es un perk muy importante, sobre todo en el mundo de creación de contenido. Obviamente esta es más cara, cuesta alrededor de $150. Esta es una opción on budget que funciona muy bien. Y hasta ahora a mí me ha resuelto muchísimo, pero debo ser objetivo. Producción, el otro. Producido, gracias. Wow, man, no se imaginan. Esto es dream come true. Ok, aquí tenemos el Yelango Lightsaber Wolf, que es un dolly automático. Es muy cool, hay que saber usarlo, pero vamos a ver qué es lo que trae la caja primeramente. Pues la caja trae protección, trae los manuales, aquí están los manuales, garantía. Trae un extra rubber band, porque las ruedas son unas bandas. Trae un cable micro USB para cargarlo. Trae una llave para ajustarlo. Vamos a darle acá a la llave. El control remoto, es un control súper simple. Play stop. La velocidad, tiene tres velocidades. Lento, medio, rápido. Y la dirección, hacia adelante o hacia atrás. O izquierda o derecha. Trae el colchugo, la montura, que viene de un cuarto y de tres octavos. Y este es el aparato. Bueno, lo primero que tengo que decir de él es que realmente se siente súper well built. O sea, es de metal. Él es metálico, se siente pesado, se siente bien hecho. Los botones sí son plásticos. De un lado tenemos el cargador USB. Y para prenderlo y apagarlo, está encendido. Una vez se enciende, tenemos el otro lado. Donde vamos a ver la velocidad y la dirección. Y la velocidad, como les dije, tiene tres nidos. También lo podemos hacer con el control remoto. Luego, él tiene aquí para graduarlo unos ángulos no están numerados. Pero uno puede más o menos ver cómo funciona. Podemos poner aquí, dependiendo de qué vayamos a montar, pues tiene ambos huecos para colocar la cámara. En este caso lo voy a poner en este de tres octavos. Vamos a ajustar con la llave Allen que trae. Y este es el punto donde se va a quedar anclado el dolly. Y aquí simplemente vamos a poner el ángulo en que queremos que él se mueva. Y lo ponemos a girar. Hacia el otro lado, hacia la velocidad más rápida. Esta es la del medio. Y esta es la más lenta. ¿Para qué me ha servido esto? Pues esto tiene varias funciones. Lo utilizamos una vez para colocar un plato de comida sobre una base y darle vuelta sobre su propio eje. Ya que no teníamos una mesa giratoria. Y para esto nos sirve tener estas tomas super cool de cualquier ítem que tengamos. Ok. ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Los pros que tiene esto? Bueno, este es un slider que no funciona tanto para una mesa, como vemos acá, o para inclusive el mismo slider. Les voy a sacar primero acá para mostrarles. Él tiene aquí, en estas pequeñas ruedas, naranja. Es para montarlo en los rieles del slider. O sea que pueden comprar un slider regular y colocarlo ahí. Y él va a transitar por el slider. Claro, no van a tener las curvas. Pero lo pueden hacer. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando utilizan este tipo de aparatos? Cuando creamos una curva y la cámara es muy pesada, empezamos a tener un punto de gravedad reducido en estos dos ángulos. De manera que si ponemos una cámara, porque él aguanta hasta 5 kilos, se nos puede ir así y así de este lado. Y se nos puede caer. Ya me pasó. Yo utilicé las H5, las H4, perdón, con un prop lens y un speed booster. La cámara estaba bastante pesada. Entonces tengo que ponerla así de este lado. Y quizás para tomas donde de vuelta no es tan importante. Pero cuando usamos tomas, que son como estas, que van hacia adelante y hacia atrás, sencillas, así. O así. Empezamos a tener bastante peso en este sentido. Y lo otro negativo es que si tenemos muchos elementos acá, en el cuello de él, va a empezar a temblar. Entonces, definitivamente es algo que resuelve. Y a mí honestamente me gusta bastante. No lo utilizo tanto, pero me gusta mucho el slider. Este slider está en un rango de precio de 79 dólares. Lo he visto entre 75 y 79.99 en Amazon. Está debajo de 100 dólares. Es bastante on budget para lo que puedes lograr con él. Y definitivamente se lo recomendaría a alguien que haga producto. Si no, para un blogger normal, pues de repente no estaría tan suitable. Pero definitivamente es un juguete muy cool de tener a la mano. Aquí está el Lightsaber, Dolly y la luz. Nats, no sé qué. Lightsaber. Se llama así. Es como lo de los Jedi. Hay una cosa así. Lightsaber Wolf se llama. Tiene un nombre Jedi con sí. Sí, sí, bien geek. Así que... Bueno, yo te presté mi Aputure. Una de las primeras luces que yo compré fue esta. La Aputure. Aputure. Nunca he podido decir ese nombre. Aputure MC. Algo que me gustó. Que en mis sueños mojados es poder comprar con unas 20. Wow. 20 y ponerlas en el maletín ese que ellos tienen para prenderlas todas a la vez. Eso fue una de las cosas que me gustaron. Además del tema de que se conecta por Bluetooth a una aplicación en tu iPhone o en tu Android. Y tú puedes controlarle todos los efectos. Puedes controlar si tienes más de dos luces. Y la verdad cuando agarras más de dos luces ya creas un ambiente bastante completo para un estudio YouTube de grabación. Ahora tú muestras esta, ¿cómo es que se llama? La Yelangul RGB 135. La Yelangul. Sinceramente, cuando yo compré esta, esto nos costó 150 dólares. Pero cuando uno está comenzando en los temas de grabación, uno tiene ese budget para poder adquirir este tipo de equipos. Más encima las luces. Hay un montón de luces que uno adquiere que sirven bastante. Y algo que es muy importante en los temas de grabación, y me corregirás, es la cámara ni otras cosas donde estás importan tanto como la luz. No, total. Yo creo que la luz es el segundo punto más importante de un video. Porque el primero es la historia. Ahora, hablemos del Dolly. La verdad se pueden sacar unas producciones muy buenas con ese Dolly. Yo siempre he querido un slider motorizado, pero la verdad, comprar un slider motorizado es un ojo lo que vale. Seamos sinceros, tú no usas un slider todo el tiempo. No lo uso. Este Dolly te da todas esas opciones, algo muy barato. Te puede servir en un slider. Lo que quizás me dejó a deber es una velocidad más lenta de las que tiene. Siento que... Sí, de hecho, la vez que yo hice la toma del plato de comida, quería una velocidad mucho más lenta. Y lo que me tocó hacer fue grabar a 60 FPS. Y bajarlo en edición. Y bajarlo en edición. La verdad, me parece un elemento muy económico para creadores de contenido. No solamente los que están comenzando, sino también para gente más pro que no utiliza todo el tiempo esto. Y que eso puede ser un elemento diferenciador en sus videos. Yo lo compraría. Es más, cuando tenga la oportunidad lo compro. Bueno, esta está en la orden cuando quieras. Me lo vas a dejar hoy. Tengo que hacer una grabación. Bueno chicos, este fue el Yelango Lightsaber Wolf Autodaly L4X y la Yelango RGB 135. Si llegaron hasta acá y les gustó el video, suscríbanse, denle like, pongan las notificaciones y me llevan full a seguir con estos videos. Estoy empezando el canal. Ponte ahí, me ha ayudado enormemente. La verdad que sí, los agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Bye bye.